Tu fervor, digamos presente, Celi es tu opción ¡Andrés, Celi! Le costamos, Celi diputado Es un compromiso, Celi confiamos Toda la familia, mirando pa' arriba Queremos tu apoyo, Celi diputado ¡Vamos, Andrés! Buenas noches La verdad que cuesta hablar a esta hora Me disculpo por el pequeño atraso para la casa de mis padres Un poco nervioso aún Porque si bien las cifras ya nos confirman Que como renovación nacional tenemos un diputado La verdad que el trabajo y el despliegue que hay que hacer es tremendo Renovación nacional merecía tener un diputado después de 8 años Y lo hemos logrado gracias a cada uno de ustedes Pero no puedo dejar de mencionar a una persona que ha sido sumamente importante en mi vida Alguien que me ha aguantado Que se sacaba la cresta Que me conoce desde los 20 años Que de verdad me ha aguantado todo Me atrevería a decir que es como mi segunda mamá Así que yo quiero que este aplauso y este triunfo que de todos ustedes se lo brindemos con un tremendo aplauso a la Marcia Hoyazú ¿Qué más decir? Me comprometo a sacarme la cresta A recorrer cada una de las 12 comunas que me va a tocar representar Quiero, ojalá, igualar todo el trabajo que desarrolla Francisco Chabual Creo que hoy día, Sebastián Piñera, si es que ya no lo ha llamado Debe tener claro que debe ser el jefe de campaña Para poder ganar en segunda vuelta Quedó demostrado con creces Con creces Que la nueva política El nuevo estilo de hacer las cosas Requiere caras nuevas Y formas diversas, distintas De poder relacionarse Y de poder jugarse en la actividad pública Y claramente, Francisco Chabual es el hombre que tiene que estar a la cabeza de la campaña de Sebastián Piñera Por último, y para que celebremos tranquilamente Esta es una pequeña reflexión que la verdad no la puedo dejar pasar Este es un día de alegría para todos, insisto Pero también quiero nombrar a otra persona Creo que los que estamos en la actividad pública Nos debemos siempre un respeto Un buen trato Una relación con dignidad Y con altura de vida Y por eso quiero que también le demos un aplauso A otra mujer que lo ha entregado todo En especial por Francisco Chabual Y que yo le debo también Bastante, por no decir demasiado Y quiero que este aplauso Vaya por todos los malos ratos Y por todos los malos tratos Y lo quiero decir Con sus palabras Que en algún minuto Sufrió por muy pocas personas Pero que lo sufrió Sonia Muñoz Se que me van a retar Se que me van a retar Pero no importa Porque hoy día estamos celebrando Es un día de alegría Es un día para seguir trabajando Y mi compromiso Y lo quiero repetir acá Mi compromiso Es que en las próximas La mataron el teléfono Y mi compromiso Es que para las próximas elecciones municipales Los candidatos De renovación nacional Sea gente del partido O al menos Que aquellos que integren la lista Se incorporen ahora A trabajar por renovación nacional No quiero gente que aparezca Dos o tres meses antes Quiero que haya un respeto Por aquellos militantes Que de verdad Se han sacado la mugre Y la cresta por el partido A lo mejor no fui Correctamente O políticamente correcto Pero hoy día Me puedo tomar alguna licencia Y ahora La idea es Repito Agradecer Compartir Y darle las gracias Un abrazo Y un beso A cada uno de ustedes Muchas gracias